¡Hola mis pequeños kiwis! Os traigo una cajita de suscripción mensual Voy a enseñaros la cajita que me ha enviado ¡Doki Doki! Está súper rellena No tengo ni idea de lo que hay dentro, sí que me hace mucha ilusión abrirlo con vosotros Doki Doki es la nueva marca de Japan Kray Solo que esta en vez de comida tiene cositas kawaii Y como siempre tendréis el link en la descripción Vamos a abrirla Ha llegado el momento de hacerlo ¡Aaaaaaay! Ha sido abrirla y encontrarme esta preciosidad Voy a ir sacando como siempre aleatoriamente Este es el primero que nos encontramos ¡Wow! ¡Qué bonito! Súper suave El cascabel suena de verdad súper bonito Sí que sí Continuamos Lo siguiente que nos trae es una máscara para dormir Creo con ojitos de panda Obviamente voy a probármelo Con la gomita Es súper suave Vámonos a dormir Pues este es el otro que nos trae Continuamos con esta cajita de Hello Kitty Y vamos a ver qué es lo que nos trae ¡Una kitty rapera! Tenemos otro peruchito Y este es así más pequeñito y más poquita cosa Es como tocar un algodoncito de verdad, ¿eh? Tras que nos sale Totoro Es demasiado adorable La siguiente que tenemos es este collar de Pokémon Y es Pikachu disfrazado de Charizard Lleva así como una capita Que hace... Es que es demasiado bonito Lo siguiente es esta cosa tan adorable Que es un monederito de una oveja, creo Alpacazo Será un alpaca De verdad, todo es súper suave La cremallerita es un corazón, como podéis ver Es monísima La verdad es que es genial Para cuando no queremos llevar monedero Lo voy a poner directo en mi llave ¡Totoro nos acompaña de nuevo! Es un neceser así como de viaje O para el maquillaje La verdad es que es que está muy bien Y va por dentro forradito como de plástico Nos trae esta pequeña revistita Donde nos trae explicado todo lo que nos envían Es que me acaban de alegrar el día Con este calendario del próximo año Un calendario de Totoro Y vamos a ver cómo es por dentro, obviamente Y me parece un detalle por su parte Haber puesto todavía el mes de diciembre O sea, es increíble Es súper bonito Y he dejado para el último este Do it yourself Vamos a hacerlo Es una bebida Un mousse No tengo ni idea de qué es Pero vamos a hacerlo ¡Suscríbete al canal! Y sin más espera vamos a probarlo Voy a probar de cogerlo así como con la cuchara No está malo, eh La parte esta de abajo blanca es como que te medio pica en la lengua Hace como un... Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, dadle like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!